¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los equipos que le enfrentan, la presión, cómo llegan a morder a los tobillos para tratar de quedarse rápidamente con la pelota. Y este juego lo van a querer imponer desde el primer minuto hasta cuando dure. Jugarlo 90 minutos así es muy difícil. Lo van a intentar. ¡Un córner desperdiciado! ¡Duban Vergara! ¡Maximeza! ¡La quiso hacer de loco! ¡Se le fue! Quillo se ve un gol de fantasía y terminó desperdiciando una gran oportunidad. ¡Vamos, vamos! ¡No se puede andar regalando una pelota así! ¡Se viene el centro! ¡Señoras y señores, todo queda en buenas intenciones y nada más! ¡Medina! ¡Y después de la entrada, la pelota lateral! ¡Romo! ¡Maximeza! ¡Ojo que hay chance por el medio! ¡Y el arquero que se queda con ella, pero no fue fácil! ¡Corta bien esa pelota! ¡Maximeza! ¡Muy bueno el robo de la pelota! ¡Ha pintado el árbitro! ¡Parecía que dejaba correr el juego! ¡El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego amarilla! ¡Anda y ve! ¡La pelota te está esperando! ¡Anda y ve! Arturo González. ¡Falta clarísima cometida por jugador de Monterrey, tiro libre! ¡Márquez! ¡Ríguez! ¡Lo quieren ganar! ¡Están buscando el pase perfecto! ¡Duban Vergara! ¡Hay una buena oportunidad por ahí para avanzar! ¡Y esto no va a ningún lado a Isaac Dierko! ¡Ha interceptado bien este jugador! ¡Márquez! ¡Se mueve en campo rival tratando de hacer daño! ¡Qué pelotita le han metido! ¡Brillante el arquero! ¡Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán! Silso Ortiz. Ha recuperado muy bien Valiente. ¡Qué enorme habilitación! ¡Ojo! ¡Acá puede haber algo! ¡Ahí está! ¡Una tajada maravillosa reservada sólo para grandes arqueros! ¡Nunca me imaginé, Fernando, ver lo que es capaz de hacer un arquero bajo los palos! ¡Impresionante! ¡Una tapada bastante fácil, lo creen! La verdad es que la posición de la pelota es totalmente del local. A veces es tan difícil imaginarse que vos teniendo la pelota constantemente no tengas en el marcador ese resultado que estás buscando. Esto sigue en empate y no hay nadie que se lo crea. ¡Gran bolea! Si lo clavaba de verdad nos poníamos de pie. Bueno, a veces por conseguir algunos segundos más a la anticipación de los contrarios, pasa esto. ¿A dónde fue la pelota? El árbitro que señala que le suma un minuto al partido. Ahí está, el árbitro nos dice que se termina el primer... El árbitro que nos indica que rente el segundo tiempo del partido y nos ponemos los pines. Bueno, después de una buena charla técnica, los jugadores tienen que volver a verse las caras. Ahora que tiene la pelota a ver qué puede conseguir con ella. ¡Ahí se viene! ¡Lo va a tener! ¡Se viene! ¡Disparo! Muy buena tapada de Sterkiro. Yo no sé si lo van a conseguir, pero si fuera por la hinchada ya irían ganando. Y ahí se viene el rechazo. ¡Ah! Julián Quiñones. Esta puede ser buena para la contra. Pelota que va larga. Es impecable como el arquero logra capturar la pelota. ¿Ven ahí en la recuperación? Y ahí la tiene y no la pierde, una maravilla. Aldo Rocha. Si va a tener una para meter un centro. ¿Qué sirva es esto, señor? ¡Buen disparo! ¡Uy, casi lo abre, pero esto sigue 0-0! La definición fue desastrosa y se perdió la primera oportunidad de gol. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Ya le está viendo, le está viendo, se viene la oportunidad. Pero la defensa corte, se avance. Julio Furch. ¡Hay calidad de mágico detrás de ese pase! Teniendo tanta opción para encontrar un compañero, la pelota le quedó al arquero. Silso Ortiz. Arturo González. ¡Qué bien parado que estaba para cortar! ¡Oportuno en el corte del balón! ¡Buena pelota de la espalda, ojo! El disparo que se abre sin peligro alguno. ¡Buena pelota de la espalda, ojo! ¡Aguilera! Julio Furch Torres Aldo Rocha Un equipo que recupera es un equipo que está bien parado Aldo Rocha Gron refleja al arquero, por ahí sigue la pelota Gron atajada para tapar el primero del partido Y esto sigue 0 a 0 A ver si pronto cambia En 10 minutos se termina todo Muy buen corte defensivo Ahí está de nuevo quedándose con la pelota 300 segundos le están quedando el partido Y esto sigue tablas Con lo que queda de partido puede ser de las últimas que este equipo genere para ganarlo Buena recuperación en zona de peligro Duban Vergara Vincent Jansen Ha cortado muy bien y tiene la chimbomba de nuevo Le han entregado 60 segundos más al partido Julián Quiñones Y se quita la marca de encima Meteo centro peligroso Así el referí señala el final de los 90 minutos con el partido igualado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!